El señor Ángel es un contribuyente cumplido, realizó a tiempo su pago del predial y resultó ganador de un automóvil. Son muchos los cumplidos y pocos a los que se les puede dar un premio, pero yo opino que si todos pagáramos oportunamente y se administraran bien los recursos, bueno, todo sería mejor. Esto fue parte de la entrega de premios del sorteo predial 2017 del Ayuntamiento de Puebla. El alcalde Luis Van Serrato felicitó a los ganadores por haber realizado sus pagos a tiempo e hizo un llamado a la ciudadanía a volver a creer y no perder la confianza. Los ciudadanos se comprometieron a pagar su predial y los que lo pagaron a tiempo hoy tienen la gran oportunidad de recibir un reconocimiento por ser buenos ciudadanos. Este año se entregaron 50 premios, entre tabletas electrónicas, pantallas, computadoras, laptop, bicicletas y tres automóviles modelo Jetta. Esta práctica ha brindado resultados excelentes, con ello se han logrado que la sociedad y el ayuntamiento se vean fortalecidos con mayores ingresos municipales, procurando así una mayor cobertura en servicios y de mejor calidad. Con la recaudación del predial 2017 se lograron captar 615 millones de pesos, lo que se verá traducido en obras en beneficio de los ciudadanos. Con imágenes de Giovanni Palma para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.